Entonces aquí es donde a mí me parece un poco injusto, y yo digo, qué injusto, ¿verdad? Y ahí entro en comparación también con el lado del compañero con el caso Fénix, donde cuando Giovanni presenta problemas con los vecinos de la zona, por el huerto de olor de excremento, se comunica con Montoya Rodríguez, o sea Jeffrey, para poder agendar una visita a la hacienda Fénix para ver posibles soluciones a este grave problema y con la finalidad de que no le claxuren las instalaciones. Y no lo digo yo, son papeles que están bajo el Poder Judicial. Entonces, dice, por el motivo, Giovanni Segura Angulo pactó un desayuno con Jeffrey Montoya al alcalde para ver de qué él puede colaborar. No obstante, Han se comunica con el intervenido Segura Angulo para comentarle que en el Consejo de la Municipalidad presentan... Regáleme el sonido del señor, porque le recuerdo que usted se hizo solicitud para hablar sobre el cierre de viveros de patentes. Sí, es un tema específico. Bueno, sí, pero... Le mantienen el tema o le vamos a cerrar, porque usted tiene que tener respeto al Consejo. Sí, está bien, entonces ahí es donde llegó con el tema. Entonces, así, como él pudo pactar un acuerdo con ese señor, porque él no se comunicó conmigo y también para él llevado como un acuerdo, ya que unas personas que vienen de abajo, personas humildes, me parece un poco injusto. Esto fue lo que manifestó el joven Keylor Piedra, un vecino del cantón que se hizo presente a la sesión municipal de Pérez Celedón, molesto por el cierre de un vivero familiar ubicado en el distrito de Rivas, tras una denuncia anónima y lo multaron. Además de que comenzara con los trámites para tener todo en regla. Pero la molestia mayor la dio a conocer cuando comenzó a leer parte de una investigación que hizo el OIJ sobre el caso Fénix, donde al parecer involucra al alcalde y el presidente municipal para, aparentemente, alertar al empresario de apellidos seguros sobre las denuncias presentadas en la zona. Por lo que el presidente municipal tomó la decisión de hacer la advertencia de que se refiriera a la denuncia que estaba planteando en el negocio o si no, le quitaba la palabra. Ante esta situación, la oposición dijo. Le entiendo su situación y como decía mi mamá, o dice mi mamá, lo que es bueno para el ganso, es bueno para la ganza, ¿verdad? Si hay algunos que les avisaron y los previnieron, ¿por qué a usted no? Eso es lo que usted está diciendo, entonces lo entendemos perfectamente. Yo sí quiero decirle que no se sienta agredido ni nada por el estilo ni nada. Usted es un vecino que viene a exponer su queja y viene a pedir el trato que le dan a todos. Y me opongo con que le retiren la palabra en la forma en que se hace, ¿verdad? Yo pienso que todo ciudadano de este cantón merece respeto. Si la queja duele, duele. Pero de ahí, aquí estamos y aceptamos un lugar acá. Y de ahí, si no duele, tenemos que soportar. Compañeros, yo creo que esto es un consejo municipal formado por gente muy madura, muy capaz. Y yo creo que enojarse aquí hay que controlarse también, compañeros. Sí, efectivamente, yo vi como algunos dueños de viveros en la amistad le cerraron. Y yo entiendo, y hay que cumplir la ley. Esa es la cuestión. Y entiendo que a ustedes también, a los vecinos, y entiendo que hay que cumplir la ley. Pero sí llama la atención lo que usted hace, lo que usted indica ahí. Que según la investigación, sí habría sucedido lo que usted indica y que los medios dijeron, pero que en el caso de ellos no habría pasado lo mismo para eso y prevenirlos. Sí, me sorprende que le quiten la palabra a don Quelo porque él está haciendo lectura a un expediente judicial. No está inventando nada. Y está comparando que el caso de él es lo mismo. Él tampoco incumplió con requisitos. Y a la gente de Fénix se los llama porque en el expediente dice y ahí dice el mismo imputado líder de esta banda que a él sí pacta un desayuno con el señor alcalde, inclusive ese señor presidente aparece también en ese expediente diciéndole que paró aquí una moción. Es lo que el expediente dice. Y lo que don Quelo dice es que por qué a él nadie le avisó, por qué a él nadie lo jaló a tomar café, por qué a él nadie le paró lo que le iban a hacer y le cierran el micrófono. Pero don Quelo, vea, eso nos pasa a nosotros aquí a cada rato. Mientras que en el oficialismo se defendió de que ya se dio a conocer que tanto el alcalde como el presidente municipal no tienen que ver con esta investigación. En el caso Fénix que usted comentó fuimos los regidores de la unidad los que propusimos la moción para que se la investigara y para que se mandara a la Procuraduría de la Ética el caso de ellos, la cual dijo que no tenían participación. Entonces, para que usted no mande cortinas de humo porque no parece bien esa situación. El tema generó diferencias entre los regidores.